What's up freestyleros y freestyleras Quería deciros amigos y amigas Buena respuesta, pero Quizá no tanto La única vida, siete vidas que puse en el plato Y en mi primer minuto sin el trate saqué cuatro Imagínate si no prendo papi y mato A estos rappers que dicen no ser dos y son totos Leo no tiene melena Pero eso no importa cuando tiene una cola larga y buena ¿Qué me dice Nea? Por rap traigan al coloso por lo menos si rapea Tengo una cola larga y buena Y si le preguntan no responde lo mismo Lorena ¿Qué pasa mierda? Si tiene el pedal como el tamaño de la liendra Es pavo con el estilo Lo que dice me lo robo Dejen que me asomo Puede que no lo tenga así Pero ya vieron lo que me como ¿Quieres lo que me como? La verdad que come bien, eh Vicky la buen restaurante Vamos arriba Como, como, todo Hey yo, hace seis años vengo de una plaza Hijo de mi puta vengo a representar la raza Rey hay uno solo y nadie lo reemplaza Vine a ver que es lo que hicieron con mi casa Pero la gente se contradice Rata, a mí no me platen de pana ¿Qué estamos haciendo representando cuando nos daban la cara? La explicada La explicada de toda la vida La explicada de toda la vida El amor lo transformó en motor Y el odio en la gasolina Después te demostré que te falta la adrenalina ¡No! Un plato de vitamina La tormenta se avecina Sí, no lo entendés Amor motor, odio gasolina Te explotó el auto en la cuadra de tu ex ¿Cómo ves el auto en el que te culpó? ¿Por este punto? ¿Pero crees la victoria? Eran violentos Headshot ¿Piensa que eso queda guapo dentro de sus textos? ¿Qué dice el Majara? Que Perucita Roja ahora lleva la cesta en la cara En la cara, mi pana Te lo digo y yo lo pongo de rodillas Hola, trecerdito Tu tarea es sencilla Con un soplo tiro tu caja de cerillas Tu caja de cerillas Pero claro que hago el fuego Porque soy la maravilla Tú te vas a ir a pique Porque no hay lobo feroz capaz de derribar ese tabique ¡Ah, bueno, vale! ¡Qué buena, Pablito! ¡Qué bien te salió! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Qué contento! ¡Sí! ¡Sí, leen, vamos! ¡Si quieres compañero que ya... ¡Ay, Kid! ¡Lo escucho así! ¡Muay, Tice, Cid! ¡Vos mucho Ice Cream! ¡Kid, yo Ice T! ¡Sí, suena gente! ¡Hermano como Ice Cube! ¡Lo tiro de verdad! ¡Va y va y suena Fight You! ¿Qué me habla de rap? ¿Me habla en inglés? ¡Niggi, Fred! ¡No te hagas el bueno, soy XCV! ¡Pim a rap, my check! ¡Copíame el auto! ¡El manito te las marco! Ice T está entre blancos ¡Oh, yeah! ¡Gim a rap, my check! En Guaraní Nacir Catriel Añera, Cope, Guarex ¡Sabe! ¡No! ¡Escuchad un beat hasta la sienta Hasta que nada entiendas ¡Entrega la Fly! ¡Di la 7 Up con el Easy! ¡La Pepsi! ¡Esta es una mierda fácil! ¡Estoy fumando con Trinity en la Matrix! ¡No! ¡No lo compré ni la Infinity! ¡Esta es fácil! ¡Tira su render! ¡Es aquí! ¿Qué dice Yagami Batallas, bro? ¿Qué dice Yagami Batallas? Tenándose tremendos flows en Argentina El cabrón, tío El putísimo Yagami, tío O también, o también Eude Eude con 12 años, eh Tiene toda la cara de Eude Pero si fuera un bebé No me meto con Yagami Ha sido una comparación Se recuerda Pasó un mucho tiempo Solo inverno Y desde ese tiempo Mp ya era reserva Era reserva Pero subía al barrio Selva y subía este El barrio Manos en el aire Que soy level legendario Yo era el reserva Y subía este escenario No soy la reserva Reservate el comentario Pero me puse los botines Reservame el estadio Que voy a ganar mi campeo Por más que lo que diga Es verdad lo que tirradio Yo estoy encima tuyo Como Rusia sobre Ucrania Si te mueves menos Que un soldado ucraniano Mira hermano, clávalo Yo también me subo Vengo para la afición Soy de Rusia maricón Soy un dinamo de Kiev Y el mago Pues pilla mi dinamo Mira Lo siento con esta cava Le voy a demostrar Que soy el rey de la plaza Lo gordito se sube Y se ve que se cansa Toma el ventolín Que si que te ha hecho monja Le saca un puto ventolín Le saca un ventolín El cabrón Hijo de puta, tío ¿Qué me estás contando, Prim? Estaba muy feliz Antes de que entraras al free Porque Gabriel había uno Y se cegó por el premio Y ahora en ese cuerpo pequeño Encierra otro cuerpo pequeño A ver Yo estaba muy feliz Antes de entrar al free Pero el free no lo estaba tanto Así que tuve que entrar ahí Ok Solo habla de mi cuerpo pequeño Y que Gacir es como su polla Eso es verdad, chicas Porque cuando está de pie La tapa con la tripa No, hombre, no No, hombre, no Dejadnos a los gordos, eh Dejadnos en paz a los gordos Ya de una vez, eh Ya está bien, eh Stop bullying a los gorditos Dejadnos ser gorditos felices Por favor Uy ¿Por qué se ha desenfocado La cámara de esta forma Por la cara? Ahora Bueno, no sé Locura Como mi polla Eso me parece guay Yo también pongo condones Que son Granate y de Nike ¡Ay! Dios Condón Granate raro, eh Y entró al escenario Y tuvieron que poner la segunda puerta Del imaginario Quien chucha te ha menospreciado ¿Cómo vamos a menospreciar este tarado? Ay Con todo lo que has ganado Mejor quédate ahí Que no sirves de este lado ¿Cómo que no sirvo de este lado? Si aquí no tendrían trofeos Si es que aquí yo no hubiera ganado ¿Entiendes lo que te explico? ¿Tengo que darte un programa? ¿O acaso con dibujitos? ¡Último! ¡Ganaste y! ¡Ganaste y! Luego dices ¡No! ¡Solo me fui a divertir! ¡A veces tu diversión En la frustración De un país! ¡Uah! Esta es durísima, eh Es que esta es Un golpe sobre la mesa ¡No! No conozco lo que este niño Nunca estuve un padre Pero siempre fui un niño A diferencia De la pateo como ronel niño Te pateo con la 46 Es que ya hay pasillo Hermano Ese es tu problema Y tu mentira Siempre va a ser un niño Y yo todo el año esperando un día ¡Ooooh! 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 Pero yo si te doy regalo Voy a ganar Y con él no va a ser el broche Yo todo el año esperando un día Y vos toda una vida esperando una noche ¡Ooooh! 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 No me hagas el broche Son todas contestadas La forma improvisada La calle hispana Que yo voy a reventarlo Por eso que no me voy a ir En el barrio Carlos Magno Para aliarse con este Necesitarían más efectos Que el puto Roberto Carlos ¡Sí! ¡Ooooh! 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 ¡Ooooh!